Hola, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Mercantile. Creo que hoy me voy a tener tiempo el video que estoy editando, ¿vale? Porque tenemos cuatro clips. Pero, me ha llegado un periodito. Le hice, creo que fue el viernes por la noche. Viernes o sábado por la noche, no sé. Y hoy es martes al mediodía. Y aquí lo tengo, así que voy a abrirlo y os voy a enseñar qué es lo que ha pedido. La mayoría de cosas que he pedido son cosas de las super ofertas de Truni, que quiero probar, ¿vale? Pero bueno, ahora lo vais a ver. Porque, ay, vale, a ver. Burbuja número uno. Burbuja número dos. Y la burbuja número tres que es la de abajo que no la voy a sacar. Vale, de acuerdo. Pues voy a empezar enseñándolos un par de ácidos, ¿vale? Que cogí, un par de serums. Y es que, pues sí, últimamente invierto más en cuidado facial que en maquillaje como tal. Bueno, pues me cogí estos dos del IDN, ¿vale? Espera, es que estoy enseñándolo ruso. Vale, este es de ácido láctico. Tiene ácido láctico y lactobiónico. Y tiene cornflour, que sería maíz hidrolizado. Y es para hidratación y rejuvenecimiento. ¿Vale? Luego también tenemos este otro. Estos me valieron 2,99. Sí, 2,99. Ahora están en 3,99, ¿vale? Este es, tiene también un 7%. Lleva ácido glicólico, ácido sucínico y ácido láctico. Lleva rosa centifol hidrolizada. Y es, pues, un smoothie. O sea, también así como para que esté más suavecita. Suavizante y anti-reducción de ayudas, ¿vale? Smooth, suavizar ahí. Así que, bueno, pues esto es la verdad, súper bien. Luego, pues, cremas. O sea, cremas. O sea, mi piel necesita... Hay chute de hidratación, sobre todo en invierno. Ya sabéis que es tal. Y, bueno, pues, cogí de dos marcas. Voy a seguir por esta marca que es la que os he enseñado los serums. Lirene. O Lirene. No sé, yo la pronuncio. No sé cómo se pronuncia. Y cogí esta. Lirene de Cherry. O sea, hola como brillesas. Me encanta cómo brilla. O sea, por favor. O sea, la cerecita. A ver, que me estoy quedando aquí tanquilado con la caja. Vale, pues esta es una crema hidratante. Apta para veganos. Para día y para noche. Hidratante. Y reafirmante, ¿vale? Crema hidratante y reforzante, pone aquí. Y eso. Y pone que el packaging es eco-friendly. Que los ingredientes son naturales. Aquí lo pone. Y tiene vitamina C y PP. O sea, aquí lo pone todo, ¿vale? O sea. Así que guay, la verdad. Luego, otra crema de una marca que no conocéis, seguramente. O igual sí. Que yo cogí. Son estas dos. Que son iguales, ¿vale? Son, bueno, este es también de esta marca de Lirene. Esta no me acuerdo del precio. Se lo estaré poniendo por la pantalla, ¿vale? El precio al que yo lo cogí. Y pondré también el precio actual. Entonces, para que os hagáis una idea. Estas valían 1,99. Hola. Como no. Voy a coger 1,99. Esta es la misma marca, Lirene. Y la línea es kombucha, ¿vale? Es detoxifying, o sea, detox, o sea, purificante, hierba mate. Y es una crema hidratante en gel. Moisturizing cream gel. Ostras. Oh, voy a abrirla. Esta me la voy a dar ahora antes de... O sea, es que la quiero abrir. Porque es que esto de cream gel, o sea, me está llamando muchísimo, muchísimo, muchísimo la atención. Y total, como tengo que abrir una crema ya hidratante para día, pues lo mismo me da que me da lo mismo. Y como tengo que salir dentro de un ratito a dar una de las cosas particulares que doy, pues os lo enseño. Me encanta. O sea, que sea tan colorido el packaging. O sea, me va a dar un montón. Oh, qué bonito es el tarro. Mira. Con los colorinchis y tal, así. A ver, a ver, a ver, ¿cómo es eso del gel? Y esto es así, súper brillante. Os estaba enseñando la crema esta. Un segundito ahí. La crema del Irene. Vale, que es de hierba mate. Y voy a abrirla porque queríamos ver la textura. Bueno, quiero. Vosotros igual también, pero... Eso de que sea tipo gel me ha llamado la atención. Pues no, es crema crema. O por lo menos parece. Hombre, es así como... Vamos a ver cuánto tarda en absorberse. Oh, sí que tiene como un poquito de gel. Sí, sí, es como que al aplicarlo es como que se nota un poquito que no es crema crema. Ay, huele muy bien. Huele muy bien, huele muy bien. Así que esta ya tenemos crema para el día, ¿vale? Para la noche tengo otra. Y bueno, pues de esta he cogido dos. Esta me valió 1,99. Ahora creo que estaban en 2,99 o algo así. Y os enseño dos que seguramente conozcáis la marca. O sea, vamos, fijo. Cogí la de... Dos que he probado... Uy, esta me ha llegado la caja dañada. De Ciaja, ¿vale? Dos que he probado del tónico. Bueno, sí, el tónico de pepino, sí. El de pepino. Que es hidratante, son veganas. Y esta también es de caléndula, calmante, para piel seca y sensible. Esta la voy a utilizar sobre todo los días que tenga la piel como más irritada. Después de hacerme pues exfoliaciones o algún tipo de cositas o así. Y pues más o menos. Pero vamos, esta es para pieles mixtas y grasas. Y esta creo que esta es para pieles secas y sensibles. O sea que esta es para cuando tengamos más irritación o necesitemos más hidratación. Y esta es cuando pues nuestra piel esté... En el caso de mi piel que es mixta con tendencia a grasa. Pues que esté más o menos estable, normal, ¿vale? Y a la última cosa... No, 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 no. Había otras dos cosas más, ¿vale? De la misma casa del IDN. Esto sí que es gel, gel. Yo no tenía gel micelar, la verdad. Para cara y ojos. Y me cogí este. Y me mola un montón el tarrito. O sea, está súper fresquito. O sea, vienen... 190 mililitros. Que os lo iré poniendo también lo que viene la cantidad. Y este creo que me vale también 1,99€. O sea que súper barato el pack. De hecho, por el pedido me valaba 22€. Y lo último, ahora sí. Gel de ducha de chocolate. Sí, tenía que hacer esto. Dios. Dios mío. Es de la marca Life 7, ¿vale? Y este no recuerdo lo que me valió, pero creo que eran... No llegaba a los 2€ o algo así. O estaba 2,19€ o algo así. Y este es 750 mililitros. Pone aquí que es hecho con amor. 100% friendly. Best World Cosmetics. O sea, pone aquí como una hoja de vegano. Pero no pone que no sea... No te está dando animales. Pone que es 95% reciclado y es vegano. O sea, aquí... Perdón. Reciclado el paquete. ¿Vale? El símbolo del pet. Y que es vegano. Así que... Pues todo esto ha sido mi compra. Es un vídeo muy cortito. Que de vez en cuando también se agradece. Y bueno, pues esto... O sea, cuando tenga ganas de sentirme... Súper dulce, súper mimada, súper... O tenga una cita. Ya sabéis. Pues utilizaré este. A ver, ya os diré a ver qué tal dura o tal. Os lo pondré a lo mejor en la descripción del vídeo. Por si os interesa. Porque igual, cuando quiera yo acabar todo esto, pues igual... Os habéis muerto. O me he muerto yo antes de que se termine este pedazo de pote. Así que nada, hasta aquí ha llegado mi compra de Druni. Y he pedido casa. Porque además, bueno... Ah, la crema. Ya básicamente se ha absorbido. O sea que súper, súper guay. Así que nada, por mi parte aquí llega el final del vídeo. Y nada, desearos que tengáis una buena semana. Y recordad que es un rey, rey, va, y va. Hasta pronto. Chao. Only asomo por aquí de nuevo porque os quiero enseñar las muestras que me han metido. Y son estas dos cremas de Anne Moller. Dos sobrecitos de... Pone Balance Repairing Rich Cream SPF 15. Crema reparadora reequilibrante SPF 15. Anne Moller, si no recuerdo mal, corríjame si me equivoco, testan animales. Así que las voy a utilizar cuando me vaya de viaje. Y ya está. O sea, cuando me vaya así, por ejemplo, a alguna formación de animadores. O tipo, a pasar el día a algún sitio. Vamos a pasar el fin de semana o a algún sitio. Para tenerlas. O sea, son de día. Así que me van a venir genial. Y nada, ya os contaré. Porque aunque se hayan testado en animales, espero que el nombre pese más que... Vamos, perdón. Que la calidad pese más que el nombre. Eso quería decir. Así que nada. Ahora sí que sí. Chao. Chao.